Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba Chumbala cachumbala cachumbala, chumbala cachumbala cachumbala Cuando el reloj marca las dos, las calaveras tienen mucha tos Chumbala cachumbala cachumbala, chumbala cachumbala cachumbala Cuando el reloj marca las tres, las calaveras saludan con los pies Chumbala cachumbala cachumbala, chumbala cachumbala chumbala Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras dibujan carabatos Chumbalaka chumbalaka chumbala, chumbalaka chumbala, chumbalaka chumbala Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se ponen a dar brincos Chumbalaka chumbalaka chumbala, chumbalaka chumbala, chumbalaka chumbala Cuando el reloj marca las seis, las calaveras checan su fe Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las siete Las calaveras tapan su retrente Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las ocho Las calaveras se comen un bizcocho Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaka chumbalaka chumbala Cuando el reloj marca las nueve Las calaveras miran cómo llenen Chumbalaka chumbalaka chumbala Chumbalaka chumbalaka chumbala Cuando el reloj marca las diez Las calaveras cantan en inglés Chumbala que chumbala que chumbala Chumbalaka chumbala que chumbala Cuando el reloj marca las once, las calaveras se pintan color bronce Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las doce, las calaveras no se reconocen Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca la una, las calaveras vuelven a su tumba Cinco esqueletos salieron una noche Por el cementerio se pasearon La bruja preparaba su brebaje Y el esqueleto verde se puso a bailar Cuatro esqueletos salieron una noche Por la mansión se pasearon Un monstruo le dio un susto Y el esqueleto amarillo se puso a bailar Tres esqueletos salieron una noche Por el cementerio se pasearon La momia de repente se puso a gritar Y el esqueleto rosa se puso a bailar Dos esqueletos salieron una noche Fuera de la tumba se pasearon El monstruo dijo ¿Qué tal estás? Y el esqueleto azul se puso a bailar Un esqueleto salió una noche Por vuelo se pasearon Él empezó a reír y a bailar Y dijo adiós a mi milen Adiós Adiós Mini, este bus da mucho miedo Lo sé, ¡qué guay! La rueda del bus giran y giran Giran y giran, giran y giran La rueda del bus giran y giran Por la ciudad, ciudad El esqueleto va arriba y abajo Cruciendo sus huesos Gira y giran y giran El esqueleto va arriba y abajo Por la ciudad Para el bus Mini ¡No! ¡Esto es muy divertido! El zombi va tambaleándose Mueve sus piernas Meneándose El zombi va tambaleándose Por la ciudad ¿Y ahora qué? ¡La momia! ¡La momia! ¡La momia va bailando, aplaudiendo, contoneando! ¡La momia! ¡La momia va bailando por la ciudad! La rueda del bus La rueda del bus giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del bus giran y giran por la ciudad.